Vamos rapidito, rapidito con lo que es las informaciones deportivas y hablar del mundo de la Grande Liga. Señores, nuevo enfoque, la caja de bateo rinde frutos para O'Neill Cruz, que ya lo habíamos dicho, para mí ese muchacho va a ser MVP. Yo creo que sí. Está quemando la liga. Además, la pregunta es simple y sencilla, ¿creen ustedes que O'Neill Cruz este año puede ser el MVP? Bueno, ya de mi parte yo creo que sí. Que digan lo que quiera alguien. Sí, va a ser MVP. Le está yendo demasiado bien. Un enfoque más que excelente en la caja de bateo, o sea, seleccionando sus picheos. Está sabiendo a qué hacerle swing y a qué no. O sea, está más que claro. Hablamos del muchacho del conjunto de Pittsburgh, señores, que era el récord, que no lo había visto. Recuerden de que, bueno, ya estamos hablando con el conjunto de los piratas. Un récord excelente. Señores, el dominicano en el cruz estuvo acerca de conectar un extra base el viernes ante Raidon Rodríguez. Ya lo habíamos dicho. O'Neill Cruz con un excelentísimo promedio. Son unos 400. Nadie lo está deteniendo. Nadie lo detiene. Detroit que... Los piratas que van a enfrentarse hoy a Detroit. Señores, conectaron un extra base el viernes. Los piratas salió apenas, salió de faos. Rodríguez le lanzó luego un cambio de velocidad en la parte de afuera del plato. Cruz persiguió el disparo y ligó un sencillo hacia el jardín izquierdo. Dos innings después. Rodríguez volvió a atacar la parte externa del home ante el quisqueyano. Pero este vuelve a responder ahora con un imparable hacia la tercera base. Un triple. Triplazo. El plan de los Orioles ante Cruz era, claro, atacarlo con picheos fuera de la zona de strike. Recuerden que son los picheos hacia afuera. Tratar para descolgarlos así que tenga que irse obligatoriamente hacia adelante para poder conectar la pelota. Pero mientras allí supo canalizar, quedándose hacia atrás con los picheos. Y ya estamos viendo la respuesta que se está viviendo. O sea, el partido 5 a carrera sobre 4 ante los Orioles. Partido que se fue extra innings. Unas 11 entradas. La que se vivió ante el conjunto de Pittsburgh. Que onigil que sigue siendo de la suya. Señores, noticias buenas. Gary Cole que ya inicia su programa de lanzamientos ya aproximada. Creo que esta semana. Es esta semana, señores, hablamos del lanzador de los Yankees de Nueva York. Que al principio de temporada, muchos estaban hablando de que se haga la operación de Ato Millón. Pero él no quería. Estaba, pues, dudoso. Recordar una operación que te saca de béisbol por un año. Se podría decir, al que vivimos a Luis Pérez. Que estará fuera prácticamente el resto de la temporada. El abridor derecho de los Yankees. Esperar a reunir su programa de lanzamientos este próximo lunes, hoy 8. Y mañana, 9 de abril, dijo el piloto Aaron Bond. Cole dijo a finales de marzo que su regreso a la rotación de los Yankees se había fijado. Pues, para el 1 de junio, los Yankees colocaron a Cole en la lista de lesionados en 60 días. Retroactivo el 25 de marzo. Diagnosticado con una inflamación nerviosa y un edema en el coro de lanzar. Hablamos de su codo derecho. Cole ha mantenido su brazo activo mediante ejercicios de pilometría. Cole se sometió a análisis de resonancia magnética. Magnética, tomografías computarizadas y exámenes de rayos X. El pasado 11 de marzo fue en la ciudad de Tampa. Luego de presentar una inusual fatiga después de una apertura que tuvo en los Speed Trainers. Cole fue elevado más a fondo el 12 de marzo. Posteriormente había viajado a Los Ángeles. Había viajado a Los Ángeles para entonces así tratar de hacerse la resonancia y dichos exámenes médicos. Pero esta recuperación para Cole que es difícil tú iniciar la temporada fuera. O sea, estamos hablando muchos lanzadores también han iniciado fuera de sus rosters. El 40 men, de las rotaciones abridoras, relevistas o cerradoras. No han estado en su buena. Este ha sido el año de muchas lesiones. Vemos allá varios jugadores que también esta semana salieron. Más adelante le hablaremos de eso. Pero bueno señores, hablara que hayamos dicho, los Rangers de Texas en esta ocasión han puesto a la lista de lesionados a Josh Spurz. En la lista de lesionados ya habíamos dicho de lo que sucedió este fin de semana. En la revista de los Texas de Rangers, los Rangers de Texas, Josh Spurz fue colocado este domingo en la lista de lesionados de 15 días. Por una distensión en el manguito, pues, rotador derecho, Spurz sintió dolor en el hombro mientras estaba, lanzaba en la octava entrada el sábado por la noche contra Houston, ante Houston. El derecho que consiguió siete outs en la final, en el quinto juego de la serie mundial ante Arizona. La temporada pasada se sometió a una prueba de imagen este domingo. Texas llamó al derecho a Greg Anderson de AAA a Road Rock, que es el equipo. Spurz estuvo en un strike, a un strike de un octavo perfecto para los astros. Cuando hizo una pausa después de lanzar un segundo strike, cantado a José Abreu, desde la vista de esto, una pequeña mueca al levantar el brazo y salió luego de ser visitado en el montículo por su entrenador atlético. En sus tres apariciones esta temporada, Spurz ha ponchado a tres, ha permitido dos hit, dos entradas, dos tercios en blanco. Dos entradas y dos tercios, sí, en blanco. Es lo que se está viviendo. Bueno, señores, rapidito, rapidito, con los partidos del día de hoy, señores, Detroit, los partidos que se van a celebrar. White Sobe estará enfrentándose a los guardianes de Cleveland, en casa, allá en Proceive Field, la ciudad de Cleveland. Ya lo habíamos dicho, el juego entre Marlins de Miami y Yankees de Nueva York, en el Yankee Stadium, allá en el Bronx, que estaba puesto para iniciarse a las dos de la tarde, hora dominicana, pero recuerden de que por motivos del eclipse solar que está azotando el territorio de los Estados Unidos, pues fue movido por la oficina de mayor liga para las seis de la tarde. Los Piratas estarán recibiendo la visita de Detroit a partir de las seis y cuarenta de la tarde, mientras que los Bravos van a hacerle una visita al conjunto de los Rojos de Cincinnati. Marineros de Seattle estarán ante el conjunto de los Blue Jays de Toronto, allá en el Roger Center de la ciudad de Toronto, en Canadá. Los Mets van a viajar a Atlanta, van a enfrentarse, ahí tenemos todos los picheos. Señores, Luis Castillo, que se me estaba olvidando, estará lanzando hoy por el conjunto de los marineros de Seattle. Esperemos que pueda hoy concretar una excelente salida y obtener su primera victoria de la temporada, una efectividad de 6'75". Berrios, Luis Berrios se va a estar enfrentando a Luis Berrios, que tiene uno ganado, cero perdido, una efectividad de 2'25". Mientras que Dodgers de Los Ángeles, mientras los Minnesota Twins, Phillies de Philadelphia, Cardenales de San Luis. Frank Mel Valdés, señores, estará lanzando ante el conjunto de los Astros de Houston versus Red State Rangers de Texas, que tienen un récord de tres ganados y siete perdidos, el conjunto de los Astros. Vamos a ver una apertura más para el dominicano Frank Mel Valdés, quien no ha conseguido victoria, mantiene una efectividad de 2'19". Galen estará lanzando hoy por el conjunto de Arizona, ante Rockets de Colorado, allá en la ciudad de Goldfeet en Denver. Y Rays de Tampa, Angelinos de Anaheim. Y Snell estará lanzando hoy por los Gigantes, ante el conjunto de Washington D.C. Mientras Chicago Cubs, padres de San Diego, allá en la ciudad de San Diego, en el Petco Park, a Sandy Dansby, Edith Finney Anderson, por el conjunto de Tampa y Angelinos de Anaheim. Solamente un solo dos, van a haber dos dominicanos. O sea, tendremos dos dominicanos que van a lanzar, hablamos de Valdés y Castillo, que estará lanzando en las grandes ligas hoy en el Montículo. Así que suerte a los que se lancen.